de julio en el peñón de los baños así es de que bueno pues ahora voy a voy a hacer un hincapié porque hoy el día de hoy una amiga una amiga que pues vive aquí por este en un pinche pueblo sin ley yo le digo así pueblo sin ley porque ahí este entierran y no matan me cae la neta pero bueno para mi amiga que hoy está cumpliendo años no recuerdo si cumple 24 o 25 años pero por ahí anda para mi amiga este yo se me olvido como chica se llama yo se me olvido como se llama mi amiga no hay amiga sandra para mi amiga sandra como no que ojalá y cumplan muchísimos más y mejores y que tengas un día maravilloso un atardecer estupendo y una noche pero bueno para ti el tema nos dice así buenos días y que te diviertas hoy feliz cumpleaños sabes disculpa el atrevimiento pero es que me gustas mucho desde hace tiempo y yo sé que no eres libre pero podemos ser discretos vernos de vez en cuando de contrabando y está para mi amiga sandra dice buenos días es tu discreción ante la gente es tema es que tema pasa que tú eres indiferente si me abrigo así como el amor prohibido si y está para la balconera para mi amiga la balconera dice para la mujer que no quiere aflojar para la mujer que no quiere aflojar a viola upale ahí va y no más ven que sabrosa mejoris buenos días ahí va y no más ven que sabrosa ¿sí se hace Vicky? así se hace Vicky, así están chido llaman solo cuando quiere vean cuando quiere qué hasta que te rique un café o qué Quiere un abrazo, quiere un beso O quiere así de una vez totalmente Para chorrar el sapo Dele sabroso para mi amiga Sandra Hasta el pueblo sin ley Que, 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 que Ahí va Feliz cumpleaños Aunque se ha de contrabando 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 Sé que soy muy atrevida A ofrecerte una relación de contrabando Pero me gustas tanto Que me conformo con regalo de vez en cuando Aunque se ha de contrabando Pero amame Aunque se ha de contrabando Aunque se ha de contrabando Aunque se ha de contrabando Aunque sea de vez en cuando, pero amame Aunque sea de vez en cuando, pero amame Aunque sea de contrabando Ay, pero amame Y te lo dice Carly Fichardo La sangre nueva de la salsa Y esta para la mujer de los trabajos perfectos Ahí va, órale Ahí va Baje otra vez la aplicación no necesaria ¡Viva Branco! Si es Fabiola Fue algo maravilloso Algo nunca visto Lo más maravilloso Ahí va, dice Otro pedacito para mi amiga la tigre La balconera La Fabiola, ahí va Contrabando pero amame Vamos a dar contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero que Feliz cumpleaños amiga Diga Sandra Hasta el pueblo sin ley Donde matan pero No entierran pero no matan Ya Fabiola, ya tranquila Tranquila Fabiola, por favor Me estás haciendo reír mucho Aunque sea de vez en cuando Pero amame Aunque sea de contrabando Aunque sea de vez en cuando Pero amame Ahí llegó Juanito Cortés Bienvenido Juanito Cortés Ahí está para la fincha Vicky Aunque sea de vez en cuando Está para la señora Minerva Salas Ahí viene su tema, ahí viene su tema Aguante tantito No se desespere Pero de que la pongo Pero de que la pongo, la pongo La mesa Sigue todavía Me reza como dos horas y media Es programa Sigue Contrabando Ay aunque sea de vez en cuando Pero amame Aunque sea de contrabando A Viola, pero tú como sabes Si me aflojas A ver Bueno Eso es lo que tú dices La sangre nueva en la salsa Si señor Súbelo Charly Pichardo Orgullosamente mexicana Charly Pichardo Si señor Saludos dice Aquí que belleza Amoroso Mickey Ahí le va Ahí está para Sandra Hoy cumpliendo sus Hoy cumpliendo años No me acuerdo su Su cantidad Pero ahí va Dice, dice Apachurro mamacita Para Fabiola dice Para el bendito a la Vicky Para Fabiola la chismosa La balconera Fabiola Ya me desquitaré Vas a ver ¿Qué se va? ¿Qué se va? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Para que vean Qué onda Bueno pues continuamos Con otro de los temitas Que tengo Ahora sí Este sí es amor de contrabando Para que vean La versión de Jenny Rivera Pero ahora hecha en salsa También para mi amiga Sandra En esa mañana Así es de que Buenos días Y a partir de este momento Pues ya Ahorita ya viene La cancioncita Para la señora Minerva Salas Ok Pero mientras Nos vamos con esto Que nos dice Amor de contrabando La versión de Jenny Rivera Pero ahora en salsa